Qué bueno que estén trayendo estas obras a Topolobampo, esperamos un poquito más de todos modos, pero aquí seguiremos, gracias a todos por estar acompañándonos aquí, a darle gracias a nuestro presidente por esta obra, hay que disfrutar el calor, no importa, mientras sea estar recibiendo las obras, no importa el calor que haya, muchas gracias, les agradezco a todos por el esfuerzo de estar aquí, muchas gracias.